me comentaron un nuevo vídeo y hoy les traigo la parte número 7 porque mona edición esmeralda bueno y vamos a completar una de las rutas vamos a ir a ellos no sé si me he jugado desde la última vez ya que terminé grabando igual de la partida y se salió a la revisión y porque monina y que revisar si están dañados bueno y vamos a completar la ruta también profesor abedul el vis que sorpresa verte por aquí a todo esto en esta aura perdón por estar inactivo que se me fue el internet voy a aprovechar a hacer todo lo que debo de hacer completa el mapa con que completa la ruta y de pronto se me llegó la taza y jugar el micrach que no le tocaba hace tiempo y lo único que estas cosas desde el último capítulo mencionada adornar y entre comillas normal porque explicando los corte por esta regreso que sólo voy a pelear contra esto y no quiero que quede ese local perdón por ese corte que no quería molestarlos con eso pues revisando recuerde que es un lugar que no te van a hacer una serie de pruebas y me estoy peleando en la zona bicicleta vamos a ir para acá una brillante grande historia se que pase para acá porque yo ya vi la guía porque no recuerdo mucho así que es para saber en la hora de decir que si queremos pasar las pruebas blablabla lo resumo es fácil lo único que tenemos que hacer es derrotar una serie de personas vamos a hacerla porque si la hacemos que nos va a dar una recompensa que la corta ahí hay un agujero está en la cortina quiere entrar pasamos tiramos no puedo poner aquí esta es la primera cosa que vamos a pelear en la pelea voy a hacer corte porque quiero hacerlo un vídeo lo más largo pero sin pelear un perdón por ese corte listo me voy a disculpar porque esto es para mí perdón por la bicha vamos ahí vamos a utilizar corte no recuerdo como era muy bien el espacio y para que funcionar contra señas a la medida del tiempo que nosotros vamos haciendo esto o sea pero estamos aquí la prueba el tipo se va a poner picado y voy a decir que si en otro momento de que vamos a ahorrar la prueba y todo vamos vamos por fin de corte vigar el tapar y sal subió el nivel a 25 y coloque a aquí no me coloque así por eso le coloque adornos para acá pero creo que no me gusta como si ya me lo crea así que le coloque adornos a la verdad aquí bien la mano para avisar una teléfono se le gusta su objeto y no se se sentaba que de una persona siguiente en la que con la que todo mundo me gana y me abrí pues ahora que yo con el anto no vamos a ir por eso porque no quiero conseguir los objetos ahí corte mmm ay 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 ya pero por esto es que que se hacen las cosas bien y para que vean como se hace esto todo lo sé tipo guía y ya y para que se empañe a preparar el capítulo y nos van a hacer como también series en el anterior canal que ahora me hice como personal que que se me olvidaba y nunca los completaba así que el capítulo máximo ajá ah ah perdón la otra y las últimas creo que la voy a grabar vayan esto 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 clave aún no tenemos una bicicleta hay polvo ya saben eso lo explique en el anterior capitulo este lo quiero hacer largo ya que es grande esto es corto así esto fue el saldo de 6 segundos debe llevar a mhm recuerda que esto es importante para tenerla el monedero para para el casino así que yo compre yo voy a comprar un arco con el computador para grabarlo y los refrescos eso algunos me regalaron en el anterior capitulo lo explique así que veanlo si no vieron este en la descripción lo tendrá si para no se oye no se oye no se oye no se oye así que bueno lo voy a comprar pero lo voy a comprar para poder grabar bien mejor porque se dice cada vez que veo como anteriormente un video que se escucha mucho y vuelve a la lata vamos a ver eeeh pero mhm soy de combate quisiera que escucharan la música pero este grabador no lo escucho solo si quieres que escucha la música o la voz dependiendo de las veces que te viste por otra persona le sale para escuchar la música ya las dos cosas pero a mi no me sale y a mi tampoco bueno y tambien que necesito para el siguiente capítulo la letra mtf grabar y 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 a 24 pero ahorita son ellos no confusión un sata que es un nivel a no por dios sólo por cáncer un otro cubo es el seguidor largo y que no me hizo nunca siempre digo que ver con los contactores pero con los contactores a dos debería colocarle una vez en pedido a mí me gustó más y hace para saber cuánto tiempo está grabando otra a su tren el tránsito pero son tres hay perdón 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 de windows recuerda que tengo un nuevo equipo de retorno me quedaba no hay windows 10 ni nada de esos lujos windows 10 muy pesado en la anterior computadora que se me daño no hay sí loco hay que tener un grupo ya donde sea un bolito pero la idea hay en ese momento estaba la 1.8 y debilita y ahora vamos a por el código y 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 perdón no se le comparten a mí se me está pegando el juego, que raro me sorprende que no se me haya pegado voy a editar este video para que se vea acelerado y poder como se oye este sí que lo voy a editar el video es no editado y para que haga un tutorial ahí de una edición que que vi en el canal de Orede Gris yo creo que bueno, no sé como creo que mejor que en el que pizza no sé, porque así se bueno, no voy a editar completo y ahorita que hay algo para hacer música, porque él está haciendo música y no está jugando echando cuenta de eso, eliminó los videos que yo estaba jugando a poner, así que vamos a ver hasta la media del tiempo pero confusión, eso se muere ahhh oye, no sé que nada si me baja el ataque me importa, se trata de un ataque un poquito especial es ataque especial y después de terminar esta serie voy a hacer serie por demon edición rojo fuego y después voy a hacer el lodo y después yo no sé como voy a jugar vamos a ver para mí, esto es un poco perdón mhm este ya es el último entrenador de este lugar el objeto que nos dan es un caramelo raro ese caramelo no lo voy a guardar hasta la liga porque no se regalan ajá, estoy de la puerta abierto listo vamos a ir a hablar con él que ahorra él va a decir un montón de loquera y se me queda como he conseguido llegar aquí y tratar que la persona se haga peor y nos va a dar unos minutos por haber ganado que es un caramelo raro ca-tan, ca-tan la sonrique se gana la victoria y se gane cada medalla yo creo que va cambiando cada vez que se tiene una medalla y ahora vamos hasta en continuo por la ruta que quiero hacer algo más eh, quiero ir a la izquierda para ver si consigo algo interesante ya que no, eh, el busco objeto lo quiero conseguir para empezar claro, porque no he visto mucho hay yoyo que está eh, he conseguido objetos por a través de la guía pero ya no tenemos un busco objeto no se como será la cosa mucho medio corte porque este no es cortecito no es cortecito ahorita vuelvo estamos de vuelta perdón por ese corte perdón y que más o bien esto pergunte aquí corriendo al ser pokemon una batalla doble la verdad no se tiene mucho así que no se donde aquí que raro que no se me caigan voy a 81 FPS 80, 2009 bueno el grosir pero bueno ya me entienden pues yo estoy feliz que no se me pegue a mi jiji el video de veras para llegar a esta la voy a grabar ya que es doble nomas la anterior es doble no se si se la doble ah si es doble la lucha contra gemelas y la y ahorita que agarran esos nombres como el pokemon sol y pokemon luna el pokemon negro 2 ha llegado mucho que se llama una sol y otra luna no se yo se lo digo y si coloca puchina en el primero ya que subió de a 25 kirlio y y robato perdón que cuesta un poco comentar lo que no lo crean pensará que eso es fácil pero no y lo coloque de ultima ya que esta es la ultima que he usado que he usado necesito mejorar los ataques lo he visto por ejemplo este ataque no se que tanto afecto le hará no mucho necesito mejorar los ataques necesito darle mejores ataques ya que por lo he visto no he tenido buenas ataques para el sol y 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 hace falta que termina el episodio y voy a capturar menos ya ponerme entrena a la siguiente de investigar la buquidez si es que puedo con internet bueno ya está la proporción que grabando principalmente a nuestra gracia internet que me siento libres y libre y sin miedo que me salga notificaciones de goble con su vídeo que no tiene 25 208 que se pobre es una opción yo creo que me sale agua si ella está con el tiempo de la terapia combate cuando me está preguntando pero igualito nunca puedo decir que no voy a ganarme y ser hogar porque me quisiera que no se calabres en la maquiliza de la esmeralda para las tres de esas a esa cosa horrorosa tiene otro nombre en la serie pero aquí tiene otros apocalipsis por el otro pero bueno no me dijo por amor y por de patín me hace paso de nivel y el 26 de colocar el siguiente la línea tenemos que espero que es traves y es grave tiene tiempo que mone para no llenito subir 4 y me voy a sacar mi tercero con vos que no lo evolucionó pero nivel muy bajo esto demasiado nivel bajo todos mis pokémones tienen sólo un ataque esa es excepción por eso todo este que es placar pero no cuenta mucho no bajaré nada doble patada y cambiarán no es tipo lucha no es la valla no porque él es tipo lucha el ataque tipo lucha es un efectivo control tipo volador y a ver si que iban a cambiar a la punta al que haya evolucionado por el de este teléfono de patano otro más en esa crítica no me recuerdo en eso dos golpes bueno me la juego doble patada no me gustó primer poco de rock aunque me derrota la primera vez que me derrota ya que el hito en el teclado no quiere aceptarlo porque se hace vivir a peón al vía y este es el aire no me cae opciones porque no quiero utilizar a agarrar ya que le tipo planta y no sea muy buena opción discusión voy a utilizar reviv y me lo voy a dejar así encima y lo voy a utilizar a taylor que ese nunca lo he utilizado loco lo que sea quisiera que la que la poquete me dijera el nombre como sea un corte escucho el nombre como se dice y listo mira jala de acero qué pico está solo unos ataques pero si me toca ya que me concentro en el juego qué difícil a veces comentar en medio de combate perdón me bajo el ataque qué rapido qué rapido este si tiene buenos ataques este es uno de los mejores pokémon está bien rapidez ya uso ala de acero está bien no hemos bajado nada lo bueno tengo que matar más ay 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 absorber no sé si me hará a mí no recuerdo no y un golpe crítico lo que veo todo no sé cuánto tiempo llevamos la pata de un corte y vea cuánto tiempo llevamos y vamos a ver y vamos a ver y ah hay que hacer algo pero de vida se va a saber se voy a ir feo ya que se escucha un ruido de fondo pero no sé qué no escucho nada pero bueno al hacer última al hacer después de 20 pero así mínimo se le sumirá porque miren tienen nada la barra está vacía y rocas en ahora ayer estupendo 1.200 eres pobre obligan están llenando muchas que si te parece una recompensa toma esto un objeto por fin ay 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 hubiera sido bajo el reparto yo creo que el repartir experiencia me hubiera una verdad antes de conocer dónde así que tengo que investigar eso y y y y se tiene que si que tan y quiero ver cómo es un objeto en esta versión de que el yo no sé mucho que esta generación muy bien objetos ruso y nada wow me llaman ahora soy y he luchado cuando he ganado mi sesión picasito sólo va a caminar pero casi si tu caso ellos te llaman ah hay que mirar me imagino se me se me od te haces un poco menores de un Kanto acá te hago ahí me llaman sus persecución te llevase y lo 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 a llegar a la ciudad me hace un corte y vamos a ver cuántos minutos llevo si llevo más de 20 a ver qué se consigue en la ciudad y si llegamos menos de 20 tenemos que continuar con el capítulo y si se inculcó y es el otro gronada y 26 como están qué es la batalla doble Por que no? Ok, es una batalla doble Es caño de mierda, debieron venir algo mas Ahorita que solo es un objeto que no vale mucho la pena Quisiera que esto me dirigiera donde grababa Voy a ver si este SM Recorder se actualizo Que me vendría bien una actualización Ya va, estoy viendo algo aca Muy bien estoy enseñando como utilizar esta cosa Porque tengo que tener otra grabadora para enseñar a utilizar esta A este ala Y esta que es ala, para matarlo ya Paso 6 ya de sabros que te manda a mi sitio para salir Me hiciste un video Para que no lo veis Para que no lo veis Para que no lo veis Ya si esta es un poquito muñeca Ya Persecución Tome 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 Perdón si me he cortado ya Eh Especial persecución de Kiko No hay mucho que hacer con este Pokémon Y pico paso Será Ya revisa Que no hace mucho Pokémon No hace mucho hace tiempo Lo único que tengo Un Pokémon con la serie El resto no estoy buscando más Lo que no El R4 se me dañó Mi partido Pokémon está aquí La tengo aquí Aquí en una carpeta Con el juego Pero El Chimbo no puede usarla otra vez O sea que este que me pongo un nuevo R4 Y verás si lo puedo meter ahí No sé si se lo he escuchado No sé si se lo he escuchado He perdido He perdido He perdido O lo que sea me interesa Un Elixir Bueno eso está bien Un 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 el poder de venta de ustedes no me está llenando la ciudad y la bicicleta no voy a ir acá primero voy a hablar con el objetivo quiero ver que ah, es que va a pegar que hay que obtener ya la caña porque vendría bien tiene cuatro Pokémon dicho senta tool con teléfono está grave bien persecución veneno quise utilizar este álbum apuchino trabaja el esfuerzo de evolución pero bueno es muy difícil y me veneno y aquí me veneno el veneno resta de salud agrave ps pero bueno puntos de salud te vas a amar fuerte pero es si le puedo pedir prestado y continuar casi y ver que no ah me vi costumbre no me sigue pasando vida ya lo ves también a 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 Ya que ellos son débiles contra otros, contra los tipos psíquicos, por lo que es super psíquico. Me confundió. Confusión. Hasta confusión. Estúpidamente, pero bueno. Ah, me hirió a mi mismo. O se hirió a sí mismo. Me bajé 10 puntos de salud. Confusión. Está confuso. Confusión. Gracias. Voy a tener que cambiarlo. Esto puede luchar así. Si no se va a bajar la vida, el pop. Esto como no hace un débil, se va a bajar la vida. Y entre más largo ese capítulo, lo mejor será. Va a tardar más en YouTube. Eh, YouTube tarda mucho subir. Bien. Así. Dejame tener que hacerse. No quiero que digas a ninguno me meto porque le quiero ahorrar a los tíos. Ya sé que me, que eso sería con las pelotas a la liga. Ajá. Y la pinta ballena. O se me rascos, me rascas, me rascas. Me rascas, me rascas. O lo que no te digo digo, por la pierna. Y capaz que se me olvidó comentar esto que comentó en un inicio de que a mi amigo Ariel se le borró la partida después que no se le borró, es que hizo algo mal que no podía conseguir sus 7 medallas y eso que ya consiguió una 7 y no fue ya continuado por la historia y eliminamos la partida pero creo que con la nueva no se me olvidó. Creo que voy a eliminarse de la serie D porque el random un poco más de él y ya no va a haber más. El último un poco más, que yo no soy, creo que voy a hacer otra ballena. Bueno, pues eso siempre es ballena. Voy a ver si voy a editar el video para ver qué pasa si lo accedero, porque si se va a acceder algo, se oye bien. Y capaz que aparte de que no puedo apartarla porque si no está el punto de que se vea el audio con el video, porque tal vez se pasa eso, pero tal vez se pasa que se pega y el audio continúa normal. Se pega y estoy hablando cosas que no están pasando y bla, 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 bla. Cosas feas, cosas no bonitas. Los entidades. También hay que ver el video. Cuando acabo la pregunta no es esa banda para caer. Y no sé cómo es esa banda. Que vale, la verdad es la que se senta y se senta. El principal de la bomba. No es eso. El principal de la bomba. El principal de la bomba. El principal de la bomba. no la persona ya que a él no importa vamos a tener referentes puestas en este servicio por esto por esto por esto por esto por esto por lo que es un tipo que no me sale ahora una cosa fea un electric, un electric, lo que sea, graba, uy mis papas sin problemas, voy a dejarlo me paralice el cuerpo, tipo así. se llama para mí me subió el nivel ya estoy muy iris porque no es no sé qué el nivel es el líder de ignacio con el interés de llamar no me hagas una velocidad de equilibrio ya que hay un poquito de expresión así se me olvidaba, quiero cambiar mi intro, pero mi intro es muy bueno esto aquí lo por mi comentando, quiero ver si es muy bueno esto aquí lo por mi o algo así, pero lo comentando no se, no me termino, combina cuando yo digo entre comillas los videos, entre comillas gracias, comillas, eh, eh, ustedes no lo con el editor nadie me ve, eh, pero cuando este, con mi, y cuando estoy yo ahí intentando practicar mi, pues sin grabar, es una fe, no se, es costumbre, y eh, y es costumbre eso, bueno, yo creo que lo voy a dejar poquito, yo dije iba a, iba a tener que hacerlo, pero mejor no, pero casi está bien el video, vamos a guardar partida, ya quiero guardar, ya hay una partida de suscripción, así quiero guardarla, y, jugador Luis me da de llenado porque es 12, tiempo jugado, 4 horas, o sea, llevamos 4, bien, bueno, en nuestro video llevamos menos, bueno, eso era todo, comente, suscríbete, el like, un abrazo, adiós.